Y hola, bienvenidos a esta nueva edición especial de WTF? Que es eso? Escucho zombies quemando, si? Hola amigo! A este proyecto de Minecraft Parte, el sol se esta ocultando Che, les juro, les digo la verdad que este lugar me encantó Muchos flores, mucho pasto, mucho... Oh shit, se hace de noche Y lo que quiero es minar, pero se hace de noche y no puedo... No tengo, digo... Digo, no tengo lana por allá, si, bien No tengo tijeras, solo mal Permiso, oveja Necesito dos ovejas más Dos ovejas Justo a tiempo, amigas Venga, lo siento, lo siento, perdónenme Ya haré un corral para ustedes Uy, te digo la verdad, donde estaba mi casa? Ahora que lo pienso, no se donde, no creo que era para allá No, te digo la verdad, no me quiero perder más de lo que estoy ahora Vamos a hacer así, vamos a ponerla Ando con dolor de garganta Si me oyen la voz mal, es por eso Es por eso Chupavaca, WTF Un logro Un logro A ver Un logro, reconecta algo de cuero Ando pensando en ponerle un pack de textura A este minecraft Vamos a arrancarle la puerta a esto Ahí está Vamos a dejarlo así, nomás Y quiero ver donde era mi casa, porque me voy a perder Y no me quiero perder yo Será para acá Sí, definitivamente debe ser por acá, ¿no? No he puesto tan lejos Ya Y si estoy lejos, probablemente me haya perdido Ahí está la cosa A ver, a ver, a ver, debe estar por acá mi casa Definitivamente Pues Me mato Para Recuerdo este lugar Lo bueno que tengo buena memoria en los lugares En los que he estado Ah, bien, 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 bien Perfecto Perfecto Para Al costado de mi casa, así que Podemos ir tranquilamente Carjo Acá se me caigo Así que podemos ir tranquilamente por aquí Alalalalalalala Vamos tranquilazos por acá Y sabes qué? Por ahora vamos a ir marcando What the fuck? Nuestra Una marca Como siempre hago mis marcas Así Ah, shit Y he puesto agua arriba, ¿sabes? Sería más agradable y más Pero Así me había acordado yo Por ahora Por ahora me voy a llevar algunas flores Algunos girasoles Para al menos decorar mi casa porque está demasiado Demasiado Simple Yo he corrido demasiado, ¿sabes qué? No puedo correr demasiado por eso me acabo la comida muy rápido Y no queremos eso Así que vamos a sacar estas flores Sí Me gustaron, me gustaron Tal jodidamente es Sexy, sabe Ahí está, vamos a sacar una de estas Hay lag, me parece No sé por qué, pero está Ah Acá Acá Aquí Aquí Sí Sí Sí, para todo el cable mierda Ahí está Ah, sí Oh, bien Ahora vamos para allá Ah, me quedaron flores acá Se ha agarrado Sí Ahí está Ah, por allá he encontrado ¿Qué es esa? Ah, son flores Pero, mierda Está lleno de flores, che Esto es... Una florería No, yo no Quiero quitarlas todas porque perdería el toque especial De Minecraft De Minecraft Se vamos a sacar algunas, no más Las que sean necesarias Vamos a matar algunas vacutas Estas Ahí está Ahí está Para Para Obtener un poco de comida Por ahora Para mantenernos Así, nueve nueve Vamos a sacar unas vacutas Claro Lo lleno de flores, che Está genial Las actualizaciones estas de flores están buenas Me gustó Una de las Actualizaciones que le faltaba Ah Minecraft Estas Que faltaban Le faltaba color al juego Mucho color Y la verdad yo Si fuera el creador Eh, eh Oh shit Eso me Tranco todo Si fuera el creador Le pondría Más Minerales Minerales como Rubí Para hacer Tipo Anillo Y que te den algún tipo de Magia Pongale Te pones un anillo Te lo activas cuando se te cante Y que te de ciertos bonus Por ejemplo Ponle Te pones un anillo Y te da Pero viste Te da un objeto Ahí Peseleccionas Cliqueas así con el Clic izquierdo Y Te da Te lo activas Como que te activa el cosito Y te da poder Y así Ponle poder De fuerza Más 2 Cosas así, viste Cosas Chicas pero Que sirven Estaría bueno Agregarle algo de eso Pero está Vamos a ver Que se que va a salir A 1.8 Punto algo Uy ya Gallinas Si me fall Me hace falta Va a salir a 1.8 Punto no se cuanto Y va a haber nuevas actualizaciones Y me gustaría verlo Me gustaría verlo Me gustaría verlo Y sabes que Ahora que me doy cuenta Creo que eso podía mejorar la espada ¿No? Hacer algo así Ah, sí Todo en 1, pero no Mejor vamos a dejarlo así Reciano y me acordé que había Esas cositas Joder Que está más colorido que antes Che Pero no se por donde ir Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Creo que se hace noche No No, no se hace noche Digamos Vamos a ir para allá Donde estaba mi casa Bueno, refugio No mi casa El coso de tierra Y vamos a Ver el túnel Que había al lado De ese refugio Se ha hecho Y no lo explore Y eso es malo Ok Ok Esto parece que explotó un creepy Me duele agreganta O ya fui por acá Ah, no No fui He corrido demasiado Voy a dejar de correr un poco Porque se me acaba la comida muy rápido No quiero andar Gastando comida El pedo A ver, por acá no hay nada Hay solo carbón Oye, y que yo dije que no había nada Pero está lleno de carbón A ver Estamos en pica Ah Oye, parece que hubiera estado yo acá Acá A ver A ver Donde está el carbón Ahí está Y bueno, pensaba Hablando en otros temas Pensaba agregarle algún tipo de textura Si alguno conoce alguno bueno, simple Tipo Digamos Este par de textura ¿Es el tipo de textura? ¿Es el tipo zombie? No, fue mi mente Algún par de texturas así tipo Default Este Pero como mejorado Como HD o algo Ahora sí que será un poco más diferente Si alguno conoce Si alguno conoce Recomiendenmelo O mandenme el link o algo Que yo estoy atento a todo Y si me funciona le agradezco también yo a ver Ah Ah Ahí No, ahí 39 ¿Sabes que vamos a Hacer Esto Es el Es el Al 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 santo Puedo decirlo de una manera menos Mal Pero está Es Ah Bueno, no me sale Santo pedo dejar las antorchas Ahí puesta y No haciendo nada No te alumbran para nada Solo está Te avisa porque Ahí ya pasaste o algo Pero está No te sirven de mucho Dejarlas todas ahí Y Puedes Es Es gastar En Torchas Real de nada Así que mejor Las voy sacando Y directamente Cierro el agujero y Chao Me cago en todo Vamo Vamo Ah Sí ¿De esa noche? Sí, creo que sí El sol ¿Dónde está? Está allí Bueno, esperemos y nos arreglaremos Y volvemos a esa mina Picar aquí Que hay más Que hay carro en todo No se puede sacar la puerta Se me iba a quedar acá Así que todo Ahí está Perfecto Vamos a poner esto por aquí Así Ahí está Y vamos a ¿Qué iba a arreglar? Las flores Las flores Las tendría que llevar a mi casa No puedo andar cargando con todo esto Un WTF Once hierro Conseguí Creí que era poco Era tres creí Está bien Bueno O sea Ya que estamos Catorce Y A ver Está Ay, creí que tenía Para hacer pantalones con cuero Pero no No tengo Más de lo que pensaba Así que vamos a dejar por acá A ver Vamos a separar todas así En orden Ahí Ah Pulipán rosa Lilia Margarita Allium Pulipán rojo Girasol Azul Blue Y Amapola Ah Hace noche ahora sí Pero allá Saben Por allá hay cosas interesantes No sé He visto que Ven agujeros Por allí De todo Por allá hay vacas Creo Pero este momento No toco el Aumentavista Aquí ¿Qué es esto? No Otro agujero No explore No toco la larga vista Ese que La larga la vista Ok Y bueno A ver Que Nos espera ahora Siete Vamos ejerciéndose A ver Espera A ver ¿Qué hay? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No sé por qué Pero pienso hacerme una casa Por acá Siete un ruido Siete un ruido A mi A que No, no, en serio Siete un breve ruido No sé No sé Pero está Como agua Lava No sé O se me cago todo Siempre 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 cuando veis Un Tick Tick Por decirlo Un trancaso Un mini trancaso Quiere decir que Algo spawneó O algo Anda saca Mío No, no Siempre me pasa lo mismo Puede ser oveja O algo así Animales No solo tienen que ser Mouse Puede ser también Animales neutro Neutrales Pacífico digo O directamente neutrales Por qué no Pero está ¿Sabes? Siempre me pasa Cuando hay Ya les digo eso Es que pawnee algún mob o algo Ya, creo que por acá Ya vamos dejando todo vacío No creo No creo necesitar más carbón Ya creo que es demasiado Ah Lo saco la lengua De hablar Ok No creo necesitar más carbón ahora Últimamente Porque tengo demasiado Así que Más bien me voy a centrar en buscar Mirá En buscar diamantes O hierro Todas esas cosas Necesito Más bien diamante Lo uso para hacerme espada Que es lo que necesito Lo que uso más Más bien Hay que verlo Mira A ver Que hay por acá Holy shit Oh, que bien Esto se ve demasiado bueno A ver A ver ¿Cuánto caerrón tengo? 18 64 Vas a llevarnos a esto Y esto es lo último Pues es demasiado Bueno Lo dejamos así nomás Qué, 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 qué perfecto este círculo A ver, me gustó para hacer una casa, pero no Bueno Odio las casas bajo Digo Dentro De piedra Digamos De este estilo Para adentro Uhhh Que está lleno de hierro No, para exagerar, pero Uh, sí No es para exagerar A ver Ahora me cago un creepy del techo y a la mierda Todo Grito de niña modeona Ok Ya Listo Esto es lo último de pico 13 hierro Ah, mi amor Que es bastante O sea, vamos a sacar Prácticamente las antorchas Y tapamos este agujero Porque ya no nos sirve de nada A menos que vayamos a hacer algo inteligente O algo Bueno, taparlo no Digamos Ponerle algo así Ya Ya me acordó para que era eso Así que está Creo eso No, no te caigas burro No te caigas Fíjate ahí Pues creo que eso sería todo lo que Explore en esa mina Creo que no tengo mucho más que explorar Por acá Digamos ya Por allá Tengo muchas cosas para explorar Veo de acá con lo poco que veo Esto Ah, si ya lo explore Ya le digo Pasando esa montaña También hay muchas cosas interesantes Muchas cosas interesantes Que me gustaría Poder recorrer Fuera de casa También estuve pensando en hacerme una casa Pero casa, casa, acá Por acá, viste Ahí Por acá No estaría mal Pero yo le digo Una casa así de marea Todo organizada Y después Ir Viajando Digamos En lugares En lugares Entonces Ponle Acá me hago una casa Y ya de allá Tengo la otra Después de la otra Tengo por allá otra Y así vamos Nos vamos Nos vamos Como civilizando En uno Tipo civilizándose Así que vamos a nuestra casa Y después volvemos Y ya dejamos por ahí Porque así guardo todas mis cosas allí Y ya de paso de acuerdo algo Porque es demasiado pobre el lugar Ahora que me doy cuenta Pobre Cómo decirlo De qué manera Ahora me doy cuenta Tío, porque acá Al ver todo este lugar Todo Hermoso y colorido Aquí Veo que el otro lugar Quedó demasiado Demasiado flat Digo Demasiado Simple Ah, ¿cuándo cambiará el clima acá? No, mejor no Que empieza a nevarra Y a la mierda Se va la La tranquilidad Ah, por acá Ah, me cae Sin comida A ver, déjame ver mi casa Pues no me acuerdo Viste Demasiado simple Es como algo No sé Me gusta más bien la pradera Pero está Pero está Digamos, no voy a decir que el lugar no está mal Está bien Está muy bueno el lugar Creo que está ¿Te falta un poco de color? Una broma Vamos a poner las que tengan más Esta Y esta Vamos a poner los girasoles así De esta manera Que puedan estar viendo el sol Digamos, los girasoles siempre se mantienen todos juntos, ¿no? Así que vamos a poner así Ahí está Jaja, qué bien Vamos a poner todo Voy a hacer para dar color Al ambiente Por ahora Oh, shit Esto no ha crecido más Qué mierda Agua Está Está Vamos a ir dejando las cosas por acá Bueno, por acá Pongamos las flores Que está Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ah, mira tengo carne No soya Carne Ah, por acá Y así Listo Y estos cinco me los llevo para... Para llevarlo nomás Ya para el próximo proyecto O ya después Era para allá o por acá Ay, no Para, para, joder Ah, para acá Eh, ya para el próximo proyecto Me voy a armar todo de nuevo Ah, creo que se podía pasar por acá Como un pasaíso más rápido Creo Un juego pueden haber mobs también Por qué no Joder Eh... Como estaba diciendo Que iba a decir No me acuerdo Eh... Me olvidé ya Era por acá Ahora me par... Me pierdo como un utilidad Ah, cierto Para el pro... 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 Ay, mía Que estoy entregarado hoy Eh... Para el próximo proyecto Me voy a armar todo así Tipo... Hierro Que tengo bastante Me voy a armar con... ¿Dónde estoy? Ah, ah Está Era allí Ah, ahí está Para el próximo proyecto Me voy a armar todo hierro Bueno, de armarnos... Digamos... ¡Prepararnos! Todo hierro para... Ya salí y explorar un poco más Porque la verdad Estoy esperando explorar Todo este gran terreno Que hay alrededor mío Lo voy a explorar Y para la próxima Me voy a pardar Y voy a tener que controlar La... La salida Porque... Ta... Porque me perdi Y bueno, espero les haya gustado esta edición Recuerden suscribirse Darle like Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!